Ejercicio 139 Si se sabe que la carga última para el cable BD es de 100 kN y que se requiere un factor de seguridad de 3.2 con respecto a la falla del cable determine la magnitud de la mayor fuerza P que puede aplicarse con seguridad al elemento ABC de la manera mostrada en la figura Bueno, entonces la pregunta es ¿Cuál es la mayor fuerza P que yo puedo aplicar? Y nos dicen que Bueno, y que la resistencia última del cable BD Observen, acá está el cable BD Ese cable BD está sometido a tracción El cable solamente puede jalar, solo puede estar sometido a tracción El cable no puede estar, un cable nunca puede estar sometido a compresión Entonces, ese esfuerzo es un esfuerzo normal Y ese esfuerzo normal último Es de Es de fuerza sobre el área de la sección transversal Donde no nos están dando esfuerzo Sino que nos están dando el valor de la carga última, de la fuerza Que son 100 kilonewtons En otras palabras, para poder determinar el esfuerzo último El esfuerzo último se determina con la fuerza última Entonces, donde esa fuerza última es igual a 100 kilonewtons El área es el área de la sección transversal inicial Siempre la inicial O sea, esa va a ser una constante Lo que podría variar es la fuerza que está siendo aplicada sobre ese cable Y nos piden Un factor de seguridad de 3.2 para el cable Un factor de seguridad en el cable BD De 3.2 Y nosotros sabemos que el factor de seguridad es igual A la resistencia del material Lo que resista Sobre el estrés que está sufriendo Y esa relación Para el cable Debe ser de 3.2 Entonces La resistencia del material En este caso Es la fuerza última Lo máximo que él es capaz de resistir Entonces De acá podemos decir Que la fuerza A la que él debe trabajar ¿Sí? A ver No vayamos tan rápido para poder explicar Yo puedo relacionar esto En función de la fuerza ¿Cómo? Pues yo puedo decir También Que el factor de seguridad Es igual A la resistencia del material Donde la resistencia del material La determino con esta ecuación La fuerza última Sobre el área inicial Y el estrés Que está sufriendo el cuerpo Que está siendo sometido a tracción Es igual a la fuerza Sobre el área inicial Donde esa fuerza Para diferenciarla de esta fuerza última A veces le ponen La fuerza de trabajo A la cual está trabajando F sub t minúscula La fuerza A la cual Está trabajando el cable Entonces Si eso es así Yo puedo cancelar Las áreas iniciales Y decir Que esto es igual A la fuerza última Sobre la fuerza de trabajo Voy a despejar De esta ecuación La fuerza de trabajo La fuerza a la cual Voy a poner a trabajar el cable Y esa fuerza Es igual A la fuerza última Sobre el factor de seguridad Obviamente La fuerza A la cual voy a poner A trabajar el cuerpo Es una fuerza Más pequeña Que 100 kilonewtons ¿Sí? Que es la máxima fuerza La máxima fuerza A la cual puede ponerse A trabajar el cable ¿Sí? Y no quiero ponerla A trabajar esa fuerza Porque se podría llegar A romper Entonces para eso Meto un factor de seguridad Entonces no la voy a poner A trabajar a 100 Sino que la voy a poner A trabajar A 100 Sobre 3.2 Esto es igual 100 Sobre 3.2 Esto nos da 31.25 Kilonewtons Esa es la fuerza La cual voy a poner A trabajar La fuerza máxima La cual voy a poner A trabajar Ese cable Para cumplir Con un factor De seguridad De 3.2 ¿Listo? Ahora la pregunta es ¿Cuánto debe ser P? ¿Sí? Entonces Miremos el cuerpo El cuerpo tiene Reacciones en C Obviamente Acá hay una reacción Con dos componentes Una componente en X Una componente horizontal Y una componente vertical C sub Y Acá Tenemos una sola reacción Y esa fuerza Se transmite Por medio del cable El cable va a estar Jalando el cuerpo Y hace esto Entonces ¿Qué podemos hacer? Podemos aplicar Las ecuaciones de equilibrio Obviamente no las vamos A aplicar todas Vamos a aplicar solamente La sumatoria de momentos Y esa sumatoria de momentos La vamos a realizar En el punto C Que es donde tengo Varias incógnitas Sumatoria de momentos En C Vamos a considerar Los momentos positivos Aquellos que tengan Una tendencia de giro Antihoraria Y Esos momentos Esa suma de momentos Tiene que ser igual a cero Para garantizar El equilibrio del cuerpo Entonces ¿Cuál es el momento Que genera P Alrededor del punto C? Resulta que P Tiene dos componentes Una componente Vertical Y una componente Y Donde Estas componentes Las puedo relacionar Por medio de este Ángulo de 40 grados Entonces La componente horizontal Esta que acabamos De dibujar La puedo ver Aquí Ahí se observa Ese triángulo En ese triángulo La componente horizontal Es opuesta A ese ángulo De 40 grados Por eso Yo puedo decir Que la componente Horizontal Es P Por el seno De 40 grados Y esta Es adyacente A ese ángulo De 40 grados Por tanto Puedo decir Que esa componente Vale P Coseno De 40 grados Lo mismo Puedo hacer Con D También D Lo puedo descomponer D tiene dos componentes Una componente Horizontal Y una componente Vertical Donde la componente Horizontal Es Adyacente Al ángulo De 30 grados Entonces Esto es D Coseno De 30 grados Y esta Es D Por el seno De 30 grados Bueno Ahora si Ya tenemos Las fuerzas Descompuestas Ya podemos Determinar El momento Alrededor Del punto C Cuál es el momento Que genera Esta fuerza Alrededor Del punto C Pues la línea De acción De esa componente Es esta Por tanto Un radio Perpendicular A esa línea De acción Es este Este es el radio Perpendicular Ese radio Vale 0.6 Entonces Tenemos 0.6 Por P Seno De 40 grados Cuál es la tendencia De giro Voy con el radio Que va hacia arriba Y luego la fuerza Hacia la izquierda Una tendencia De giro Positiva Listo Ahora miremos El momento Que genera Esta componente Alrededor del punto C El radio Perpendicular A esa línea De acción Es esta Ese radio Vale 1.2 metros 1.2 metros Por la componente Que es P Coseno De 40 grados Y la tendencia De giro Voy con el radio Que va hacia la izquierda Luego la fuerza Que va hacia abajo Es una tendencia De giro Positiva Bueno Miremos entonces Que otro momento Generan Las otras dos componentes La línea De acción De la fuerza D Bueno en realidad D no está ahí Si Ni siquiera es D Es B La fuerza BD Podemos poner La fuerza O la tensión BD Si queremos mejor Si Tensión BD Tensión BD Entonces el punto Podríamos decir Que está por acá Más o menos Entonces Podríamos mover Esas fuerzas Verlas por acá Aproximadamente Y decir Que la línea De acción De la fuerza BD Es esta Y El radio Perpendicular A esa línea De acción Es este Este El radio Vale El radio Vale 0.4 metros Por es La componente De esa fuerza Que es la tensión BD Por el seno De 30 grados El cual Tiene una tendencia De giro Voy con el radio Luego con la fuerza Tiene una tendencia De giro Este Horaria Por tanto Un momento negativo Y La otra Componente Tiene esta línea De acción Y un radio Perpendicular A esa línea De acción Es este Donde Donde Ese radio Vale 0.6 metros Por esa componente Que es la tensión BD Coseno De 30 grados Y como es el momento Voy con el radio Que va hacia arriba Luego la fuerza Que va hacia la derecha Este tiene una tendencia De giro Horaria Por tanto Un momento negativo Tenemos Una ecuación Con dos incógnitas P Y la tensión BD Esto nos queda 0 Igual A De aquí saco El factor común P Nos queda 0.6 Seno de 40 Más 1.2 Coseno De 40 Grados Menos La tensión BD Este 0.4 Seno De 30 Grados Más 0.6 Coseno De 30 Grados Esto nos va a dar Igual 0 Igual AP AP Que multiplica 0.6 Por el seno De 40 Más Seno de 40 Más 1.2 Por el coseno De 40 Grados Esto nos da 1.3 Por 1.305 Aproximadamente Menos La tensión La tensión BD Que multiplica A 0.4 Por el seno De 30 Grados Más 0.6 Por el coseno De 30 Grados Esto nos da 0.7172 Aproximadamente Puedo pasar La tensión BD Al otro lado Del igual Queda positivo Y esto nos queda 1.305 Sobre 0.72 P Esa relación Nos da 1.81 1.813 P Sabemos Que esta Tensión BD Si la tensión Del cable Puede tener Una fuerza De trabajo Máxima De 31.25 Para cumplir Con el factor De seguridad De 3.2 Entonces Si la reemplazo Tenemos 31.25 Kilo Newton Igual A 1.813 P Pues Si lo paso A dividir Me queda Por tanto Que la Máxima Fuerza P Que yo Puedo Aplicar Es de 17.23 Kilo Newton Y bueno Eso es todo El ejercicio